¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación, David. Enhorabuena por el evento y por la cena fantástica ayer. Creo que nuestro mago nos ha sorprendido a todos. Veo que tienes la chaqueta todavía, no sé si es la misma o no, pero por lo menos te queda bien. Y es un placer estar con vosotros aquí, con los más resistentes, que habéis dormido un poco menos y empezar por la mañana prontito. Yo os voy a hablar, no os voy a hablar de software, no os voy a hablar mucho de soluciones, os voy a hablar creo que de vosotros, de vuestras empresas y vuestros negocios. Y cómo la nube, que es una área que nos va a atingir a todos, nos ha atingido ya de forma constante, el impacto que tiene y cómo vemos nosotros la evolución en esta área. Antes hago un poco de contexto. Si miramos el mercado, digamos, estamos cambiando a un ritmo sin precedentes. Y todos lo sabemos, voy a poner aquí un par de cosas que son más o menos conocidas. Tenemos una generación del milenio, gente joven. Hablábamos con Frank ayer, sus hijos, este dedo se mueve hasta aquí abajo. O sea, esto es por los SMS y por la forma como manejan aparatos móviles. Gente distinta, gente que está preparada para cosas que nosotros no estamos. Tenemos más de 15.000 millones de dispositivos inteligentes y smart phones, smart devices que interactúan. Y esto permite crear un entorno distinto, más proactivo a la hora de hacer cosas. Más de 1.000 millones de personas se conectan por redes sociales. O sea, la frontera entre el personal y el profesional tiene nuevos límites, nuevas áreas. La duplicación de los datos. Hoy por hoy, a cada año y medio, todos los datos que tenemos se duplican. En Internet, en nuestras empresas y cómo manejamos. Cuál es el impacto de todo esto en nuestras empresas y en nuestras vidas también. Y por último, y habría muchos más seguro que comentar, nuevos modelos de negocio. Fijaros, por ejemplo, que muchos de vosotros lo habéis sentido, hubo una huelga de taxis ayer en Francia, en España. Y toda una huelga contra una aplicación en un iPhone o en un Android. O sea, el Uber, toda la guerra por el nuevo modelo de negocio que se ha creado en el entorno de los transportes de los taxis que genera. Hace años no podríamos pensar algo de este estilo. Os doy otro ejemplo. SAP ha comprado hace un mes, un mes y medio más o menos, una empresa que se llama Fieldglass. Que es una empresa que básicamente, y es una buena noticia para vosotros, os regalamos el software del servicio. Que no es algo muy frecuente, pero lo hacemos. Y el modelo de negocio es muy distinto. O sea, vosotros lo tenéis gratuitamente. Es una herramienta que os permite gestionar toda vuestra plantilla temporaria de colaboradores. Que no son permanentes en vuestras empresas. Y quien paga el servicio es la gente, pues los ADECOS y compañía Manpower que están por detrás a proveer, digamos, los recursos. La empresa elige los skills, el perfil de personas que quiere. Y todo lo demás se le viene de forma ágil. O sea, son modelos de negocio que hace años no existían. Y eso impacta nuestras empresas. Entonces, yo... Esta presentación, falta aquí un pequeño slide, pero no pasa nada. Resumiría estas tendencias en tres dimensiones. Tenemos, digamos, lo que llamamos el networked people. O sea, las personas conectadas en red. Tenemos otra dimensión que es la dimensión de las network syncs. O sea, las cosas interconectadas. La cantidad de sensores, de smart devices que comunican, que generan información, que permiten anticipar problemas. Todo eso. Y tenemos, lógicamente, lo que llamamos el networked businesses. Que las empresas todas tienen que estar conectadas. Y sus procesos de negocio, del inicio al final, tienen que fluir de forma continua. Esa es la presión que después se va a este slide que quería compartir, que son los retos a nuestras operaciones. O sea, si pensáis, todo lo que os he dicho, networked people, networked syncs, networked companies. ¿Cómo eso impacta cada empresa? Pues, la área de marketing y ventas es una área que claramente es impactada. ¿Cuál es hoy? ¿Cómo manejamos el customer experience? O sea, ¿cómo conseguimos anticipar las necesidades del cliente? ¿Cómo un cliente pasa por una tienda, ve una pantalla de una televisión, un anuncio de algo, y de repente en su móvil sigue la información inmediatamente y termina la compra en su móvil y la recoge la tienda o en otro sitio distinto? O sea, la área de customer experience, como manejamos los datos, es muy impactada. La área de servicios, lo mismo. Pues, toda la colaboración que tenemos con nuestros clientes, anticipar, predecir, digamos, aquello que le gusta y cómo él espera que le podamos proveer un servicio. La área de recursos humanos. O sea, los recursos hoy son recursos expertos, cada vez más expertos, pero a lo mejor no technology enabled, digamos. ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo manejamos este cambio estructural en el mercado? Os comenté también en el mercado de recursos humanos, cómo gestionamos la plantilla extendida, este ejemplo de empleados temporarios que tenemos. Pues, adquisición, el aprovisionamiento, la complejidad de todo esto y cómo podemos ahorrar costes. Bueno, y podría continuar por todas las áreas. Y en el área de Haití, también. La semana pasada estaba en Sapphire, en Orlando, con un cliente nuestro, que no está aquí hoy, pero es un cliente nuestro, a nivel mundial. Y él me decía, pues, cogió responsabilidad también por Estados Unidos y cuando llegó ahí, pues, tenía un salón enorme con wrecks y con máquinas ahí. Pues, para él le servía hoy una cajita pequeñita con Ana y era suficiente. O sea, cómo impacta la nube y donde podemos poner los datos, donde en vez de tener enormes centros preparados para que si hay un problema en seis horas lo recuperamos, no hace falta. Inmediatamente está en la nube y podemos recuperar en cualquier momento. Bueno, pues, entonces, si vemos por otra dimensión, vemos que las inversiones en tecnología de información, 75% están orientadas a cloud o a sistemas híbridos. No creo que vaya a existir un modelo puro cloud o puro on-premise. El modelo híbrido es el modelo que va a existir seguramente. 70% de los CIOs están a dotar una estrategia de cómo posicionarse, cómo beneficiar, digamos, de las herramientas en la nube. Y, por último, pero no menos importante, aunque el 80% de las decisiones involucra las áreas funcionales, el responsable de ventas, el responsable de recursos humanos, de logística, etc., 53% de las decisiones de tecnología ya lo hacen las áreas funcionales porque hacen un pago por uso en vez de una adquisición up front. No les hace falta montar data centers y algo complejo, pueden tener un servicio externo que lo utilicen. Y esta es una tendencia, pues, también importante. Entonces, ¿qué permite, digamos, y nuestras soluciones, cómo lo vemos? Pues, claramente, esto permite una mayor rapidez del despliegue. No es, digamos, hoy ya no es frecuente tener proyectos de un año y medio, de un año. Los clientes nos piden que haremos algo en tres meses, en seis meses, que esté up and running para funcionar. O sea, la nube permite esta agilidad. Si yo quiero probar algo, puedo empezar pequeñito, hacerlo crecer muy rápidamente, me gusta, expando o lo traigo on-premise, si hace falta. O sea, esta agilidad que permite es importante. La simplificación que genera esto. O sea, el hecho de que no tengamos que hacer actualizaciones. Alguien lo hará por nosotros y, además, con nuevas funcionalidades, con innovación incorporada. Todo el despliegue, la configuración, la integración. No podemos perder de vista. Creo que ahí es un factor muy característico nuestro, que es la integración. O sea, si os fijáis, el mercado es histórico. Pasamos de un mundo muy integrado a, de repente, a una área de best of breeds y de soluciones muy de nicho. Pero nos damos cuenta que, al final, hace falta integrar todo. Pues, en la nube yo creo que pasará lo mismo. O sea, es importante tener soluciones ágiles. Pero si os dais cuenta, la armonía, digamos, la integración con que todo tiene que funcionar en la nube on-premise, la integración es muy importante. Y ahí creo que nadie mejor que nosotros está posicionado, tiene años de experiencia en hacerlo. Y lo sabéis vosotros en vuestras casas. Y, lógicamente, por último, pues, esto es un menor total cost of ownership. Porque si no tenéis que mantener, si estáis siempre al día con tecnología y, además, conseguís tener un time to market mucho más rápido, en vez de años tenerlo listo en meses, pues, ese es un valor añadido muy importante. Y, bueno, nosotros tenemos clientes. Hoy somos la empresa líder del mercado en términos de número de usuarios en la nube. Tenemos 35 millones de usuarios. Tenemos ya más de 7.000 empresas en todo el mundo que utilizan soluciones de SAP en la nube. Y somos también la empresa de nuestro campeonato, digamos, que más crece en este momento en la nube. Como tal, creo que hemos reaccionado rápido con algunas adquisiciones que hemos hecho hace tres años. Y hoy somos claramente un player, sino el player, digamos, del mercado que hay que tener en cuenta. Y lo hacemos de una forma muy integrada. Nosotros queremos ser la compañía en la nube soportada por ANA. La plataforma ANA real-time es importante para poder soportar toda esta escalabilidad y tiempo real que es necesario. Y, lógicamente, lo hacemos muy integrados con nuestros partners. O sea, un cliente puede tener su private cloud, public cloud, modelos híbridos. Y ahí los partners son fundamentales para generar un valor añadido y darle el último retoque, digamos, a los requerimientos que el cliente necesita. Y ahí tenemos una red. Y aquí, en este evento en concreto, pues hay muchos partners que, sin ellos, no tendríamos el éxito que tenemos hoy por hoy. Y, bueno, termino diciendo que esto no es una estrategia de futuro. Es una realidad. Si tenemos aquí muchas empresas de España, pues, GESVALT, Nespresso, por ejemplo, utilizan Cloud for Sales, nuestro CRM. Si os vais a las tiendas online de Nespresso, todo lo que está ahí por detrás es tecnología SAP. Revlon, por ejemplo, Cepsa, que utilizan Travel on Demand también. Si miramos, por ejemplo, The Eatout Group, es un cliente que utiliza la comunidad de recursos humanos, pero, en concreto, la nómina de SAP en la nube. Y, bueno, y tenemos también clientes N+,1 y Tui Travel, por ejemplo, con SAP by Design, un ERP en la nube. Y todos los demás son clientes de SuccessFactors, con la componente de recursos humanos. Como tal, es una realidad, no es algo de futuro. Estamos hoy presentes y queremos continuar a crecer y contamos con vuestro, digamos, soporte y ayuda también. Y termino aquí, David. Creo que he dado un pequeño repaso, no de mucho, pero enfocado en esta área que ya es una realidad. Y, bueno, estamos aquí para contestar alguna cuestión que tengáis durante esta jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.